Sí, de hecho acaban de anunciar que a partir de hoy se pone en marcha una campaña de recogida de firmas precisamente para convocar un referéndum y someter a votación popular las políticas sociales y económicas del gobierno. Además han pedido al gobierno que derogue la reforma laboral porque no crea, sino que destruye empleo. Aseguran los sindicatos que cuentan con el apoyo unánime de la cumbre social que aglutina a 150 organizaciones sociales, entre ellas el sindicato de estudiantes que ha asegurado que va a secundar esta huelga. Será el 14 de noviembre, la segunda en ocho meses bajo el gobierno de Mariano Rajoy. Algo parecido a esto se verá el próximo 14 de noviembre en las calles españolas y portuguesas. Eso será la primera vez que ocurra. Hemos tomado la determinación por unanimidad de convocar una huelga general de 24 horas el día 14 de noviembre. En la diana de los sindicatos vuelve a estar la reforma laboral, porque con el paso de los meses, dicen, se han confirmado las peores sospechas. Lejos de favorecer la creación de empleo, facilita y mucho su destrucción. Además, los sindicatos creen que los recortes no deben ser la forma de enfrentarse a la crisis. Porque generan paro y sufrimiento y además... Desafección en relación con las instituciones democráticas de una parte muy sustancial de la población española. Esas razones no las comparten ni el gobierno ni los empresarios. Uno, porque cree que si aquí hay una víctima, es él. Sería la segunda huelga este año, la segunda huelga que se le hace a un gobierno que todavía no lleva un año. Y por tanto, no la puedo compartir y creo que no sirve para resolver los problemas de los ciudadanos. Y otros, porque auguran que a nuestro país una huelga le saldría demasiado cara... Fuera de España. Es malo para el país, es malo para nuestra imagen, es malo para nuestra economía y que yo creo que, bueno, que no es el momento de hacer huelgas. Sin embargo, nunca antes como ahora dice el PSOE, ha habido tantos motivos para un paro laboral. Que ha habido pocas huelgas generales en la historia democrática de España tan justificadas como esta que hoy hemos conocido. La convocatoria aspira a extenderse a otros países como Grecia, Malta o Chipre. Según los sindicatos, la obsesión de Europa por la austeridad es la historia de un fracaso. Y la última cumbre, su capítulo más reciente.